Ya andas listo cabrón, vamos a la Costco A mí me vale madre que no te gusta Costco Tenemos que ir porque ya no hay leche Mijo, vámonos a Home Depot Ándale cabrón, tú nomás pones tus zapatos y vamos a Home Depot No te estoy preguntando, eh, vamos a Home Depot si quieres o no Ay comadre, ¿oyiste? La hija de Pacha está embarazada Sí, ahí le puso en Facebook ¿No miraste? Ahí le puso en Facebook Ay, ya no hay nada de comer Voy a tener que ir a la Walmart Vieja, voy a la Walmart, ¿necesitas algo? Ándale pues, ándale mijo, ven conmigo a la Walmart Y luego vamos a McDonald's si quieres ¿Quieres McDonald's sí o no? Ay, como se me antoja una café Una café de Starbucks Mi amor, ¿me llevas a Starbucks? No comadre, no, no sé no nada Aquí nomás ando a la casa mirando videos de Castro Cerrado en este YouTube Sí, en el YouTube